... ...érase una vez un pueblo... ...en el que grandes y pequeños se unían para contar historias... ...ese pueblo es el viso del Alcor... ...como escenario, la biblioteca... ...es importante que el padre y la madre sean conscientes... ...de lo importante que es para el desarrollo integral de sus hijos la lectura... ...para que bueno, lo vayan fomentando desde pequeños ¿no?... ...para fomentar la lectura en los hogares... ...el Ayuntamiento ha organizado un programa llamado... ...Familias de cuentos, en la narración... ...mi madre... ...sí, padres y madres hacen de cuentacuentos... ...para sus hijos y el resto de niños... ...a mí contar cuentos es algo que me gusta la verdad... ...y veo que mis hijos disfrutan cuando yo les cuento cuentos... ...la idea es abrir la biblioteca a los vecinos... ...y rosa y azul... ...sí, la voy a hacer sociada aquí... ...ha aumentado el número de socios y de socias de la biblioteca... ...nos consta que son muchas las personas que han venido a la biblioteca por primera vez... ...esta sala infantil está recientemente inaugurada". ...más de 100 pequeños han disfrutado hasta ahora en cada una de las 5 sesiones como esta. "...Elmer se marchó sigilosamente sin que nadie se diera cuenta". "...el de los dientes cabritinos". No, ese no, hoy toca el de Elmer, la aventura de un elefante multicolor... ...diferente a todos, que nos enseña que... "...el ser diferente no es nada malo, simplemente nos hace ser especiales". Un proyecto original que hará que estos pequeños, al crecer, disfruten de la lectura. ¡Ahora! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Buen Edición! ¡Gracias!